Puerta del Sol para ver cómo se hacía el reparto de un roscón solidario, ¿no es así, Usun Yun? Sí, te decía que aunque pesaba dos toneladas, solo ha durado 15 minutos. Como era gratis, vamos a ver el reportaje. Una fiesta de roscón. Encima, Mónica, es gratis. Mira, 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 queda poco, ¿eh? ¡Uh, mira, mira cuánta gente! ¿Qué tal? ¿Está rico? Muy bueno. ¿Usted para conseguir este trozo de roscón, cuánto tiempo ha esperado en la cola? Una hora. ¿Usted ha esperado una hora para conseguir el trozo de roscón? Y es la primera vez que vengo en mi vida. ¿Qué es lo que más le gusta de este trozo de roscón? ¿Por qué? ¿El relleno o por qué...? No, me gusta también el ambiente que hay. Si no fuera gratis roscón, ¿usted vendría o pondría en la cola una hora? El que fuera a pagar igual, igual vendría. Es que me han dicho, hay gente, viene gente que lleva en su tupper de casa un cacharro para llevarse un trozo de roscón. Yo no. ¿Ah, no? Yo quiero para todo el público. Bueno, pues que disfrute mucho. Muchas gracias. Mira, qué grupo más divertido. Están bailando. ¿Usted cuánto tiempo ha esperado para conseguir este trozo de roscón? Un cuarto de hora aproximadamente. Muy poco, ¿por qué? Hay gente que ha esperado una hora, una hora y media. ¿A dónde salimos? ¿Eh? ¿A dónde vamos a salir? Un cuarto de hora llevamos. ¡Vamos! ¿Usted cuánto tiempo ha esperado la cola para...? Media hora o así. Media hora. ¿Usted ha desayunado? Yo no. Sí, sí, sí. ¿Y ahora va a comer otra vez? Pero qué, tengo que comer de tono nada. No, no sirve para mucho. ¿Cuántos trozos usted puede comer? Bueno, voy a comer azúcar. Le va a dar algo. ¿Y el roscón lleva azúcar? Hombre, claro, y esto, y no sé qué hacer. ¿Y le va a dar, sí, le da algo? Yo qué sé, tengo azúcar. Tengo azúcar. Tengo azúcar. ¿No tiene miedo que le pase algo? Pues mira, no me lo iba a comer, pero me va a dar que me lo coma. A ver, ¿usted puede probar un trozo? A ver si le pasa algo. No, de momento no. Pero a lo mejor me caigo. Monique, Monique, ¿cómo se llama? Monique. Monique, sí. Monique, saludos. ¿Usted no ha comido todavía? Todavía no. Ah, usted, que lo va a llevar, quiere llevarlo a casa. No. ¿Por qué no ha comido? Ahora, ahora, me acaba de dar. Es que quiero verle cómo come el roscón. Con chocolate. Monique, para ti también bonito. Bueno, bueno, monita. Es que es así, de guapa. Gracias. Y que no te despiden a ti, si no apagamos la tele, fíjate. Si te despiden de la sexta, apagamos la tele. Señor Wyoming, antes de que digas nada, he tenido una idea para que degusten más mis reportajes. Echarles nata por el medio y dártelos gratis. Usun, eso es una tontería. Primero, estropearías todas las máquinas o los reproductores de la casa. Y segundo, te los comerías antes de presentármelos. Claro, ya entiendo tu rollo. Cuando se estropea algo ha sido Usun. Pero cuando ganan mis reportajes un premio internacional, ha sido el equipo, ¿no? Usun, tú nunca has ganado un premio en tu vida. ¿Cómo voy a ganar nada si no me dejas ponerle la nata en los reportajes? Es el típico caso de la pesadilla que se muerde la cola. ¿La pesadilla que se muerde la cola? La tengo todas las noches. En fin, vamos a ver la segunda parte de mi vídeo. Monique, uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Ya no hay el roscón. ¿Qué se ha acabado? Pero no he entrevistado a nadie todavía. ¿Perdona, se ha acabado? Sí, ya se ha acabado. ¿Ya no hay más? Nada. ¿Y qué hacemos con la gente que todavía está en la cola? No lo sé. ¿Usted ha comido roscón? Yo todavía no le he comido, no me lo han dado. Ah, porque se ha acabado. Ay, mira, ahí hay algún cacho. No hay, no, no hay. Que sí, míralo. Ah, en el suelo. No, en el suelo no, en este metido. Míralo cómo van. No me lo puedes coger. A ver, ¿cuál? Mónique. Espérame. Ah, pues no, no queda. Que no queda, no era, ¿eh? Era ropa. ¿Usted ha probado roscón? Que sí he probado el roscón. Lo he probado, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque estoy haciendo un reportaje sobre roscón. Ah, muy rico. ¿Usted ha probado? Claro. ¿Esa señora no ha probado? No, no lo he probado. Pues estaba riquísimo, hija mía. Pues no he llegado a tiempo. ¿Qué es lo mejor usted ha conseguido gratis? Pues lo mejor que he conseguido ha sido el roscón, el chocolate y eso, claro. ¿Usted qué cosa le gustaría que fuera gratis, que fuese gratis? Pues la felicidad. La salud. La salud sobre todo. La primera. Sí. Luego la felicidad. Exactamente. Y luego encontrar un novio que no tenemos. Ah, ¿ustedes tienen que elegir la palabra amor o gratis? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero el amor. Yo, el amor gratis, todo. Yo todo. A mí se encuentra un buen novio que le estoy buscando. Búscame, búscame un novio. ¿Ha comido roscón o no? Lo tengo ahí en el escenario, mira, está ahí en el escenario todo. Ah, lo ha guardado, mira amor, que fuerte. Ah, mira, aquí está, aquí está. ¿Este es suyo, es suyo? Mira, 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 mira. Ah, lo tiene guardado. Guardado, lo tengo guardado, el chocolate para bueno. ¿Eso para ver que luego va para llevarse a casa? Hombre, es que hay necesidad, hija mía. ¿Usted cuántas ha comido hoy? Uno nada más. ¿Qué es lo mejor que usted ha conseguido gratis? Pues es estar contigo. El estar contigo es estar con vosotros, esto es lo más guapo, esto es lo más guapo. ¿Y qué otra cosa preferiría que fuera, fuese gratis? El amor. Mira, mi amor es esa que está ahí. Ah, eso. Esa es mi amor, esa es mi amor, esa es mi amor. Muchas gracias, ¿eh? Qué alegrado de su luz. Monique, como no hay roscón, me voy a bailar. En fin, muy bien eso. Tú no te preocupes, solo ha sido tu primer trabajo del año. Lo bueno es que quedan 12 meses para mejorar tus reportajes. Lo malo es que me los tengo que ver yo todos. Fuerte aplauso para Ursul Jun. En fin, gracias queridos amigos. Llega el momento de saber lo que habéis votado. Sus majestades los reyes magos de Oriente están a punto de comenzar el reparto de regalos. Por eso yo os preguntábamos, ¿qué rey curra más? ¿Baltasar o Juan Carlos? Y ha ganado Baltasar con un 66%. Siempre votáis para hacer daño. Y vamos a llamar al rey, al Juan Carlos, para darle la noticia. Que es un cumpleaños. Entonces, Juan Carlos, felicidades. Ah, 71 años y con la misma ilusión de siempre, ¿eh? Por cierto, esta noche vienen los reyes. ¿Quién está más nervioso, usted o los niños? ¿Cómo? Dice que él que a los niños todavía no les asusta la competencia. En fin, mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en el intervallo, a niños de España. No, aún no me acuerdo lo que le iba a decir. ¿Vais a venir el año que viene, que nos vamos a portar bien? ¡Tan bella! ¡Den acción!